Cuando compraste esta casa te la dieron con queso. Es evidente que no vale el dinero que pagaste, hay que tirarla y construirla de nuevo. Dárselas a alguien con queso significa engañar o persuadir a alguien, aprovechándose de la inocencia o ingenuidad de la persona para conseguir un beneficio. Qué desagradable, ¿no? ¿Y qué significa estar con un queso? Pues que una persona es atractiva y con buen aspecto físico. Por ejemplo, Alberto está como un queso, mira lo guapo que es, y cuando se pone al uniforme está para comérselo. Aquí podríamos usar también las expresiones que hemos aprendido antes con el pan. ¿Te acuerdas?